Frente a las quejas de los productores locales de maíz amarillo duro, el empresario avícola y ex ministro de Agricultura, Rafael Quevedo, afirmó que los avicultores prefieren el maíz local. Nosotros preferimos el maíz nacional al maíz importado, por una razón, es de mucho mejor calidad. El maíz importado viene mezclado, es un blend, no es malo, pero el nacional es muchísimo mejor. Lo que pasa es que este no es momento de cosecha, no es la campaña. Entonces apenas el maíz viene y todas las avícolas del país prefieren el maíz nacional. Quevedo aseguró que no existiría una campaña desleal contra los productores locales de maíz amarillo duro por parte de productores extranjeros. El mercado del maíz es libre y los agricultores tienen la capacidad de ofrecer. Si a mí me dicen cómprame maíz nacional versus maíz importado, yo prefiero el nacional. Definitivamente, conozco la calidad, lo venimos usando hace más de 40 años. Entonces no hay una limitación, tal vez la única que las empresas puedan limitar su compra, es que el agricultor no esté formalizado y no pueda emitir una factura. Nosotros no podemos comprar sin factura. El ex ministro de Agricultura recomendó a los agricultores locales formalizarse para poder vender sus productos a las grandes empresas.